Hola, muy buenas. Os saluda de nuevo Daniel Campos y en este caso vamos a hacer el paso número 4. Vamos a llevar tráfico a nuestro blog. Para esta ocasión vamos a utilizar una herramienta que se llama HitLayout. Aquí, debajo de la descripción del vídeo, os dejaré el link para que pinchéis y vayáis directamente a esta herramienta. La herramienta que vamos a usar es esta. Vamos a abrir una cuenta nueva, le pincharemos a Sign Up, vamos a colocar un email, un usuario, un password y vamos a aceptar las condiciones de servicio. Simplemente nos queda ir al correo y confirmar la solución. Yo voy a entrar en una de mis cuentas ya, de mis cuentas Premium, para enseñaros cómo se utiliza. Recomendación. Hay que... esta herramienta cuesta solamente 9 dólares al mes. Es muy importante para todo el proceso de ganar dinero con Google. Esta es la que nos mantendrá la cuenta de Google sin baneos. Nos va a mandar tráfico a través de un servicio y nos dejará el CTR, una de las cosas que os explicaré más adelante, muy bajo. Lo cual Google no sospechará de que hay clics y poco tráfico. Con esto vamos a aumentar el tráfico, que es muy importante para que Google nos acepte y realmente ganemos dinero con Google. Yo tengo la cuenta Premium y os recomiendo que la solicitéis si realmente queréis ganar dinero con Google. Bueno, vamos a ir a mis sites y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir aquí a coger nuestra URL de nuestro blog que queremos promocionar, la URL del blog que estáis pidiendo la solicitud para Google Ascense y vamos a cogerla y vamos a ir a google.es o google.com. Una vez que estamos en Google vamos a introducir la URL de nuestro sitio y la vamos a buscar. Si veis, aquí aparece ya nuestra URL. Cualquiera de estos enlaces es el que tenemos que copiar. Le damos botón derecho y copiar la ruta del enlace. Esto es muy importante porque esto va a hacer que Google crea que todas las visitas que vienen vienen a través del buscador, que la gente pincha en el buscador y así no poner en riesgo nuestras cuentas. Una vez que estamos aquí, vamos a añadir sitio. Vamos a elegir donde queremos que nos mande el tráfico y le vamos a poner de Google. Aquí le vamos a poner unos 13 segundos. Aquí en opciones avanzadas le vamos a pinchar y le vamos a decir que mande unas 70 u 80 visitas por hora. Esto, marcamos la cantidad de visitas que queremos que gaste este programa, esta URL. Yo le voy a poner unas 20.000 visitas durante 7 días y le damos a zoom. Esto sería ya todo por este paso. Este paso, como os digo, es uno de los más importantes que hay que dar para que Google nos acepte. La versión Premium, como os digo, es súper barata, es baratísima, cuesta solamente 9 dólares al mes y nos estarán mandando miles de visitas diarias a través de este sistema. Yo, como veis, tengo un montón de URLs aquí trabajando para mí. Todas estas URLs están mandando tráfico diariamente para que Google no sospeche de que estoy mandando tráfico fraudulento. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.